No hay vacaciones que valgan en la bolsa española. El IBEX 35 acelera y sube más de un 1% a media sesión, impulsado por los bancos, que tendrán esta semana su semana grande con la presentación de los resultados trimestrales, todos ellos agolpados entre el jueves y el viernes. No obstante, hoy suben con fuerza y Banco Sabadell lidera las alzas del IBEX 35 al anotarse más de un 3%, mientras que el resto de entidades financieras también suben más de un 2%, incluyendo los gigantes Santander y BBVA. Asimismo, otros bluechips como Telefónica y Repsol también colaboran al anotarse más de un 1%, en el caso de la petrolera, a la vez que sube el petróleo un 1% después de conocerse que la OPEP es partidaria de extender los recortes de producción del petróleo y también después de haber llegado a un acuerdo con el Corte Inglés para el establecimiento de 58 tiendas Supercore en gasolineras de Repsol. También hay que destacar esta semana la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, que comienza hoy y terminará este miércoles. El mercado da por hecho que no habrá ningún movimiento en la política de tipos, pero cualquier pista sobre la normalización del precio del dinero o sobre el recorte futuro del balance será importante para la evolución del euro, que está cerca de máximos de dos años frente al dólar. Para seguir toda esta información financiera, bolsamania.com El mercado da por hecho que no habrá ningún movimiento en gasolineras de 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 gasolineras. Gracias. Gracias.